Hola a todos, yo soy Roberto, bienvenidos a Gatwin.tv. En este vídeo en concreto os presentamos 5 aplicaciones para seguir el Mundial de Fútbol de Brasil 2014 en vuestro iPad y en vuestro iPhone. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con la aplicación oficial de la FIFA. Lo primero que tenemos que realizar es, lo típico, seleccionar la selección que queremos seguir, en nuestro caso, la selección española. Aquí, como veis, nos configuramos las alertas que queremos que la aplicación en el iPad, también en el iPhone, nos envíe. Dentro de la propia aplicación veremos noticias propias del Mundial, con todo el calendario, para seguir todos los partidos. Si pulsamos en un partido en concreto, tendremos toda su información y cuando se esté produciendo tendremos toda la información de los resultados, de todos los acontecimientos y cómo se van conformando los grupos y, posteriormente, las eliminatorias. Pero no solo podremos ver las noticias y alineaciones y equipo de la selección española, también podremos repasar todos los equipos del Mundial. Toda su historia, con todas sus estrellas y también toda su evolución en la competición. La siguiente aplicación, que también nos dará mucha información sobre los resultados que se produzcan en la Copa del Mundo, será OneFootball Especial Brasil. Esta aplicación, que ya la conocíamos, va a centrarse, en este caso, en el periodo del Mundial, en todo lo que suceda en la competición mundialista. Tendremos también la posibilidad de seleccionar un equipo que queramos seguir. En nuestro caso, como hemos visto en la anterior, hemos seleccionado la selección española, pero podemos cambiarla en cualquier momento para estar informados de todos los resultados y de todas las noticias que se produzcan alrededor de todas las selecciones que participan en el Mundial. Como veis, una aplicación también muy completa que nos dará información de todo el torneo. Además, si sois afortunados de ir al Mundial de Fútbol en Brasil, os recomendamos una aplicación para iPad que os va a resultar muy útil, sobre todo una vez que estéis allí. Una aplicación de turismo que os dará toda la información sobre las diferentes ciudades y todas las sedes en donde se jueguen partidos de fútbol, pudiendo encontrar toda la información hotelera, toda la información para disfrutar de la propia ciudad, además de los partidos de fútbol que se realicen. Además, os queremos recomendar un juego, para que directamente en el iPad pasemos buenos ratos jugando como lo hacíamos hace tiempo en las recreativas, jugando nuestros propios partidos del Mundial en el iPad en versión más divertida. Como veis, en el iPhone tendremos las mismas aplicaciones o similares, adaptadas perfectamente a la interfaz del propio iPhone. Aquí tendremos la propia aplicación que os hemos mostrado en el iPad de la FIFA, en donde seguiremos la evolución de todos los países participantes. Veremos también otras aplicaciones que nos pueden servir para complementar un poco toda la información que recibamos y que se genere de parte del Mundial, con por supuesto todo el calendario, de una manera más sencilla, con toda la información incluso de las propias selecciones, como veis. Hay una gran cantidad de aplicaciones, nosotros os mostramos estas. Esperamos que os hayan costado las aplicaciones que os habíamos propuesto, os esperamos en catwin.tv, en nuestro canal de YouTube, Apple Catwin todo junto y por supuesto en nuestros canales de iTunes. Un saludo.